gente bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión el vídeo va a tratar sobre probando comida chatarra colombiana estuve degustando algunas papas estos últimos días yo soy alguien que consume mucha comida chatarra desde niño aún recuerdo cuando los chetos costaban en 250 y la coca cola también entonces podías hacerte una buena botana hacíamos la botana en cazuelas comprábamos muchas papas hacíamos una buena botana ahorita pues ya los precios ya están algo elevados lo que es unas papas y un refresco ya te está costando aproximadamente 30 pesos entonces ya me he ido limitando y me llamó la atención alguna de la comida chatarra que venden aquí en colombia entonces pues vamos a degustar las papas así que comencemos con el vídeo un poco más y también he estado probando algunos refrescos como manzana postobón la manzana uva también están buenas y colombiana sabor cola entonces mientras consumimos la comida chatarra vamos a tomar estas bebidas y algo de lo que me llamó la atención es de que muchos colombianos o muchas personas con las que he ido platicando les gustan los taquis de méxico porque es que allá sí tienen picante aquí no tienen nada de picante no sé es como que el sabor no no pica y para eso les voy a mostrar estos chetos horneados flaming hood se supone que estos tienen que picar o sea se parecen mucho a lo de méxico nada más que pues el color es morado el de méxico es amarillo nada más que los de méxico no dicen horneados ni crunchy nada más dicen chetos flaming hood y podemos ver que aquí si ven conservando a chester cheto vamos a abrir el paquete no sé si alcancen a observar pero así es como se ven los chetos flaming hood horneados vamos a sacarles unos dos chetos para que los vean espero que se pueda apreciar bien en la cámara estoy enramando pues en este en este set en la habitación se les siente lo crujiente pero no pican comparen este con el de méxico saben que el de méxico se ve más rojo este no lo que más extraño pues es ponerles limón sal y valentina o chamoy también no sé que sea manzana costobón pero no sabe nada manzana manzanita ahora sí vamos por el segundo paquete chetos horneados boliqueso en méxico estos serían los chetos bolitas podemos ver que cambia lo que es el paquete aquí se ve color azul y en méxico es color anaranjado y les digo sigue manteniendo lo que es chester cheto vamos a abrir el empate se ven diferente se ven diferente y vuelen diferente estos son pues más anacaditos no sé estos obviamente pues como dicen boliqueso pues su sabor a queso me da más sabor a las palomitas de chetos es muy fácil comerse este paquete y esto es de 34 ramos los precios se asemejan en méxico bueno más o menos la bolsita chiquita que ahorita les voy a mostrar está como en 9 10 pesos y la grande está como en 12 o 13 pesos entonces si se acumula compré un paquetote compré este paquete con 24 bolsas de papas y este me costó 16 mil pesos colombianos por aquí voy a hacer la conversión en pesos mexicanos vamos por el tercer paquete que son margaritas onduladas aquí a las abritas le dicen margaritas son de sabor tomate allá son sabor adobadas pero estas son onduladas si tienen el sabor a tomate más que nada como salsa capsu aquí a la salsa capsu le dicen salsa de tomate no soy fan de la mayonesa pero aquí tenemos las margaritas mayonesa es un empaque de 35 ramos este paquetito las papas se ven blancas si me si me da el olor a a mayonesa efectivamente su sabor si tiene sabor a mayonesa vamos por el siguiente paquete que son doritos mega queso que en méxico les llamamos doritos nacho probé los doritos flamingo pero es igual que los chatos cambian color y no pican pues esto si me da un olor igual tenemos aquí el paquete no si cambia si cambia el sabor cambia bastante ahora vamos por este de toditos me imagino que es de aquí la he visto mucho entonces no es nada más esta presentación está una amarilla y una morada que es la flamingo tiene margarita chicharrón americano jacks y natu chips no sé que si el natu chips podría ser plátano vamos a abrirlo efectivamente miren este es el natu chips el natu chips no tiene nada de sabor no me gustó este este no quedaría con chile ni limón la natural margarita normal normal bueno y el chicharrón americano no soy muy buen de chicharrón pero tendré que probarlo puedo decir que estas no me gustaban tenemos los chotlitos picantes igual pues aquí asemeja a un chile limón vamos a abrirlo me parecen como a los fritos pero nada que ver son muy muy diferentes no pican estas las probé y sinceramente no me gusta su sabor margaritas pollo tienen aquí estas estas salitas como pueden ver entonces es una bolsa de 25 gramos pero vamos a probar da el sabor como a pollo sinceramente pero no estos no me gustaron igual siento que no quedaré con chile ni limón que es un sabor muy muy raro estas pues que tenemos en México margaritas natural incluso que ya las probé en teuritos como nos recibe el paquete no sé los de México olerlos es muy muy satisfactorio para mí tanto los doritos incógnitas los chetos este los fritos chipotle esta es una papota el sabor normal de este lado tenemos los chuflitos limón podemos ver esta presentación si tiene un sabor mucho sabor a limón como penúltimo tenemos estos chetos horneados se asimilan a los de México en México el paquete es color azul y nada más que allá dicen chetos puff estos son muy muy amarillos vamos a abrirles esta son estos y esto nada más dice 15 gramos igual que las otras bolsitas me gustan más los de México esto tiene un sabor muy muy raro y en el paquete grande miran estos que se llaman goodies es como un cereal porque dice mezclalos con leche y verás o tal vez pinta la leche de colores pero algo que me llama la atención es de que aquí dice frito light ya saben que en México dice sabritas vamos a abrir son estas bolitas vamos a probar no es como un cereal no tenemos leche para mezclarlas pero no es como un cereal y gente pues hasta aquí esta parte del vídeo ya vieron alguna de la comida chatarra que pudimos encontrar aquí en Colombia la verdad no sé qué voy a hacer con tantos paquetes ya no como tantos como cuando era niño pero pues uno uno que otro día si me compro mis dos o tres paquetitos de papas pero pues aquí son como ocho entonces pues sabrá a ver qué le vamos a hacer a la comida chatarra de aquí espero algún día probar comida chatarra en otro país a ver si se asemegan a algunas de estos paquetes a ver si son otros sabores muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo y nos vemos en el próximo